Roberto Lambagen, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Muy bien, ¿qué tenés hoy para contarnos? Bueno, hoy vamos a hablar del asiento Tonet, de la silla Tonet. Ah, mirá. Que en realidad es una silla bien interesante, ¿no? Porque no solamente es la silla, digo, espero una silla, ¿no? Que sea un asiento, un respaldo y algo que lo mantenga el cuerpo, sino que en realidad es una manera de entender, para mí, yo lo diría, la capacidad de adaptarse. ¿Por qué? Porque Tonet era alguien, según, digamos, de alguna manera recogen las fuentes que hay sobre él, alguien que venía del mundo de la carpintería. Era un carpintero, digamos, que había nacido en una ciudad ahí cercana al Rhin, se llamaba Bopar, que estaba ahí a mitad de camino. En aquellos momentos, viste, cuando la cosa podía pasar de Francia a Alemania, bueno, en el momento ese estaba ahí justamente en el momento de transición. Estamos hablando del cambio de siglo, entre el siglo XVIII y el siglo XIX, digamos, la eclosión de las guerras napoleónicas. Y, bueno, ¿y él qué hizo? Podría haber seguido de dónde viene la adaptación, siguiendo con la manera de entender el asiento como se entendía hasta ese momento. Pero, ¿qué hace? Se le ocurre probar y ensaya, por ensayo de error, y logra una manera de curvar la madera de haya, supongo que sería una madera abundante en donde él estaría, ¿no? Porque era algo que era como la materia prima. Y con un dispositivo tecnológico muy simple, lo que hoy llamaríamos de baja tecnología, logra hacer una silla nueva. Pero, a su vez, la tecnología es el disparador de ese cambio y de esa adaptación. Entonces yo ahí vería lo de la adaptación. Es como un nicho de oportunidad, una ventana de oportunidad que se le abrió y, bueno, logró adaptarse. Una cosa que me gustaría de pronto que aclaráramos, porque vos dijiste silla Tonet, y de pronto hay personas que no ubican a qué nos referimos. Acá muchas veces le decimos silla de Viena, ¿verdad? Sí, exacto. Para que ubiquen bien, digo, las sillas que estaban en los cafés, por ejemplo, eran muy comunes y que ahora se venden como antigüedades, digamos, y han adquirido otro prestigio. Sí, o eso como una silla vintage. Es la típica silla que tiene una... La gente la llama también ligera. Es la silla de café. Bueno, en realidad se hizo famoso porque este señor, a través también de una oportunidad que tuvo de contactar, digamos, con los austríacos, con Metterlitz específicamente, que era una especie de diplomático, lo saca de ese pueblito que estaba y le dice, bueno, venía a Viena y empieza a producir. Y él empieza a vender, ahí medio por ensayo de rojo, no sabía cómo le iba a ir, y termina, digamos, alajando los cafetines de la época. Es decir, el boliche a tomar café prácticamente pasa a ser como una, digamos, casi como una lógica de obligación, una lógica de hierro que vos tuvieras que tener esa silla. Llegó a vender millones de esas sillas. Es la silla así tal cual, que nosotros la asociamos con, para lo que están escuchando, con la silla de café. Es una silla, además, que no tiene mayor ornamento, no tiene ninguna cuestión tallada, que es justamente ahí donde está la innovación. Porque hasta aquel momento las sillas eran sillas de madera maciza, en la cual había que, era el trabajo más bien del carpintero, ¿no? Había que cortar la madera, que encontrar la sección adecuada. Los ensambles eran más bien de encáster, o sea, lo que se llama en carpintería caja de espiga. O sea, se le hace un hueco en la madera, y otro, digamos, inserto y va encolado. Y él lo que logra es una varilla de haya doblada, ¿verdad? Calienta la madera, y después hace un molde, que es el nuevo que se sigue usando hasta el día de hoy. La silla hoy es una silla, podríamos decir, vintage, pero igual la podés comprar nueva, ¿no? Después de que está, digamos, a un tiempo en ese proceso de calentamiento con el vapor, la madera queda como ablandada, digamos, y se la coloca en una especie de zuncho, de molde metálico, con unos, digamos, sujetadores. Y ahí está un determinado tiempo, que también fue probando, se va secando con una temperatura menor, con unos 60, 70 grados, hasta que pierde totalmente la humedad, queda seca, se la quita del molde, y la madera esa, que era la pata, el respaldo, vuelve a formar el respaldo y baja en la pata trasera, queda, digamos, con esa conformación. Como una gran U, ¿no? Como una gran U, exactamente. Invertida. Esa silla que es la famosa, que es la Tonet 14, además tenía un suplemento en el respaldo, ¿verdad? Y después estaban las patas delanteras, y el otro logro que hizo fue que el asiento era circular. Capaz que ahí está un poco también la gracia de todo el asiento, de todo el producto este, que es, juega con la curva, las patas tienen una pequeña también curvatura, con una apertura, que, digamos, que en vez de caer perfectamente vertical, se abren, que eso es muy, digamos, rememora, muy recurrente en las sillas, ¿no? Es la que se llama la pata en sable, se llamaba en el siglo XVIII, la usaba, el llamado estilo imperio, de sillas que estaban, digamos, desde el neoclasicismo en Francia, sobre todo que se habían hecho famosas, y bueno, no nos olvidemos además que hay mucha influencia también de Francia hacia Alemania, y también remonta a las viejas sillas griegas, las sillas griegas, también por un tema de que la silla en general no estaba prevista para un pavimento relativamente, digamos, consistente, es como desparramada, por eso se abre, entonces ha quedado con un tic visual, pero al mismo tiempo tiene una lógica de practicidad, porque es como que se adapta muy bien al lugar, ¿no? Tonet, entonces, es el que inventó ese trabajo que se llama de matricería, de madera, de doblar madera con calor y humedad, o él tomó ese conocimiento y lo llevó a una excelencia, digamos, en este caso. No, lo que la historia le atribuye es el invento, si de alguna manera, o sea, él está también dentro de una lógica que es muy de comienzo del siglo XIX, que es la de la invención, hoy viste que no se habla mucho de invención, se habla más bien de investigación y desarrollo, ¿no? De grupos de investigación que logran a través de un proceso más o menos sistemático llevar a un avance. La palabra invención es una palabra muy del siglo XIX, es una palabra que me gusta mucho, los inventores, porque me parece bien que es alguien que un día uno por lo menos tiene la fantasía de que se le ocurre algo, pero en realidad lo que se sabe hoy es que hay un proceso de acumulación, este señor fue probando, probando hasta que logra esto. Y otro tema que es interesante también, mirado desde el siglo XXI, es que también se lo ha idealizado, porque si uno mira sus logros, son muchos, uno es este, pero después el otro es que él, o sea, este es el de la invención tecnológica, que logra vender, es un excelente empresario, ¿no? Y si uno mira las estrategias de venta, son muy inteligentes, porque a mí, a raíz de que hoy íbamos a hablar de esto de Tonet, dije, bueno, vamos a ver cómo está en el mundo Tonet. Y se han rescatado una cantidad de catálogos de Tonet, ¿no? Que están en, digamos, en esos sitios europeos, porque hay dos grandes museos de Tonet, el Tonet, que está en la ciudad de Estanatal, Copart, y después hay otro, digamos, en Alemania, que es donde está la fábrica hoy en día, ¿no? En el centro de Alemania, en la zona de Gessia, ahí como en el núcleo, digamos, central del mapa actual de Alemania. Y en los dos, los catálogos que hay, que los va alargando sistemáticamente como folletos, como revistería, ¿qué pone? Son catálogos de muchas páginas y donde hay sillas totalmente tradicionales y hay otro tipo de objetos. O sea, él era muy inteligente diciendo, vendo esta silla que es para los cafés, logro equipar los cafés, ¿verdad? Logro establecer de alguna manera un dispositivo y hasta una moda, pero también yo sé que mis clientes van a querer la silla tradicional que hace el carpintero, digamos, a la usanza de aquella época. Y bueno, también te lo ofrezco, la silla tapizada, la silla con los estilos. O sea que vamos a desidealizarlo por el lado, digamos, de la cultura del high del diseño. Obviamente es un señor muy talentoso, no le sacamos el mérito, pero también sabía jugar en todo el espectro. Realmente era un gran adaptado, ¿no? Y decime, y el otro tema de las ventas es el sistema IKEA, digamos, el sistema de que te vendía la silla era fácilmente transportable porque te la vendía desarmada, ¿verdad? Te la vendía desarmada. Él, digamos, logró hacer una especie de packaging de envase en el cual entraban 36 sillas apiladitas, los respalditos estos en U, las patitas, el complemento del respaldo, los asientos y entraba en un, digamos, volumen de un metro cúbico. Y además los tornillos, porque claro, esto es otra cosa. Hágalo usted mismo. O sea, él te vendía eso y usted armé la silla. Uno podría decir, ¿para qué quería un envase con 36 sillas? Bueno, pasa que ya apuntaba no solo a un público, digamos, de gente que la usara para la vida doméstica, sino para los espacios públicos. Que también es interesante cómo estaba en el lugar adecuado en el momento adecuado, porque es justamente donde aparece en la segunda mitad del siglo XIX esa cultura que hoy llamamos del salir. Pensemos así, hablando de alguna manera cortando grueso que hasta el siglo XIX, la gente trabajaba de sol a sol, ¿verdad? No había muchos lugares para ir, no existía esa lógica de la vida urbana que también crea la post-revolución industrial, salvo aquella, ¿te acordás de lo que se llamaba el dominguiar? Vos te ponías las ropas especiales, te vestías, no sé qué, el hombre se afeitaba, y bueno, iba a algunos rituales del domingo que podían ser de corte religioso, social, una cafetería, qué sé yo, una confitería. Pero con la cultura de la revolución industrial aparece la iluminación urbana en las ciudades, las calles ofrecen ciertas centralidades donde, bueno, aparece justamente el espacio de interacción social, esto que hoy justamente está tan puesto en tela de juicio con nuestra pandemia, ¿no? Duró dos siglos eso. Duró poco. Capaz. Entonces, a través de una mesa, digamos, podías dialogar con otro, y bueno, y ahí viene también algo que yo creo que es el lugar geográfico adecuado porque el café, la cultura del café en Europa tiene esa centralidad que está también ubicada en esa parte de Europa, Viena y demás, donde el ritual de hacer ese pocillo de café, de preparar ese brebaje, necesitaba ese espacio para compartir. Y bueno, y todavía no es que te ofrece el asiento para eso, liviano, adaptable, no tiene mayor complicación, digo, y bueno, y todavía te lo vendo en un paquete grande y lo podés armar y adaptás tu café como te parezca. No, y el hecho de que se pueda trasladar a grandes distancias a bajo costo porque si vos tenés que mandar 36 sillas armadas, necesitas un tremendo espacio, necesitas mucho espacio de transporte, en cambio, una caja de un metro cúbico llevas 36 sillas, lo llevas en un carro, o sea, es muy vendible por correo, ¿no? Que de pronto otros muebles, bueno, por eso en Montevideo se podían comprar sillas, Tornet, digo yo, ¿no? Se pedían por barco y venían y te comprabas 300 sillas a un precio parecido probablemente al de Europa, ¿no? Y digamos, tenías también asegurada la calidad porque era el, o sea, vos podías consumir en cualquier lugar del mundo ese producto con los mismos estándares de calidad, en eso es un, realmente es un innovador, ¿no? Se lo ha llamado y creo que con total justicia el Forte, la silla esta, la 14, digamos, era del, digamos, del mobiliario, ¿no? Es el Fordismo del mobiliario, y bueno, acá, este, Carlos está sacando dentro de su mundo vintage una Tonet, otra característica que tiene, no sé si esa que vos tenés ahí, es que él además le coloca la marca, acá también es comparable con el Forte. Y esta es una Tonet no es con el asiento redondo, ¿no? Tiene un asiento de madera labrado, ¿no? Pero es muy impresionante porque es una silla que tiene 120 años, una cosa así, y está firme, es una cosa muy llamativa lo firme que está, parece chiquita y delicadita y es muy como... Eso es increíble también, ¿sí? La capacidad, digamos, de sobrevivir que tiene en todas las dimensiones, porque una es esa, digamos, la resistencia a los materiales, pero otra es visualmente, porque vos la ves hoy en día, decís, este diseño no podés creer que tenga, digamos, estamos hablando de los días del siglo XIX, ¿no? Es increíble, esa es una, increíble, y entre poco va a cumplir 200 años la silla esta y sin embargo no hay con qué darle, ¿no? Eso es una de las cosas que más se ha admirado en la cultura y ahora sí pasamos en la cultura más académica, reflexiva del diseño, ¿no? Hay un artículo muy lindo, por lo menos a mí me gusta mucho de Munari, en un libro que se llama El arte como oficio, que es del año 94 y él hace en dos carillas muy breve hace una especie de panegírico de esta silla y ¿cuál es el concepto que él toma, ¿no? Digamos primero que Munari, para los que nos están escuchando, es un diseñador italiano, diseñador gráfico y que además aportó mucho en el tema de la comunicación visual que es una de las categorías más, digamos, adaptadas de lo que antes era, grosso modo, el diseño gráfico, pero también reflexiona sobre el diseño industrial y el diseño de productos y él entonces ¿qué le interesa? sobre todo este producto, no todos estos que hablamos que estaban en los catálogos de Tonet, ¿no? Esta que es la famosa silla 14, la idea de simplificación. Él dice que es bien interesante eso, leo tal cual lo que dice, simplificar hace referencia al intento de resolver el problema, o sea, la situación de diseño, eliminando todo lo que no sirve para realizar las funciones, ¿verdad? simplificar también se refiere, dice Munari, a reducir los costos, reducir el tiempo de trabajo para montarlo, ¿verdad? Explica que hay que resolver dos problemas a la vez en una única solución. Simplificar es un trabajo difícil y exige mucha creatividad. Esa idea me parece buenísima. Porque él dice como Munari como que es muy fácil hacer una cosa más o menos complicada, pero hacerla ¿verdad? simple, ¿verdad? no es nada fácil. Esto realmente es bien interesante y es de los que la hacen más gente esta silla, ¿no? Es increíble esa exigencia en todos estos planos, ¿no? En el plano, digamos, de la marca, que es lo que vos tenías ahí en la silla porque justo estábamos hablando de eso, también Tonet, igual que otros, digamos, de personajes del siglo XIX, más bien fueron norteamericanos, como es Singer y Ford, hace que su apellido, porque él se llamaba Tonet, ¿no? Y después, igual que Ford, la herencia sigue hasta hoy en día, logra que su familia sea la marca, eso también es bien interesante, ¿no? Porque la silla la conocemos como la silla de café o la silla vienesa, por el lugar del mundo donde aparece, por la función primera que tiene y después por la marca Tonet, que es una construcción de la familia Tonet, que él, digamos, de alguna manera le traslada ese legado a los hijos que son los que abren, digamos, la mirada Tonet más, digamos, diversa y bueno, y ahí incorporan, bueno, vos que nombraste hoy IKEA, todo eso que ha nacido del mundo del asiento, ¿no? O sea, el mobiliario y sobre todo la silla es uno de los grandes, digamos, referentes y aspectos que siempre los diseñadores vuelven a ser, ¿no? Es el triunfo de la burguesía, digamos, en el sentido de que nombres de comerciantes, de grandes comerciantes, fabricante en este caso, pero sobre todo comerciante, empieza a ser, bueno, empieza a ser una marca, pero empieza a ocupar el espacio público. Antes los nombres que ocupaban el espacio público eran los de la nobleza, ¿verdad? Del rey, de los duques y qué otros nombres había, ninguno más, algún artista de pronto, algún novelista ya, pero a mediados del siglo XIX, pero estos tipos, digamos, concretaron la revolución francesa, ¿no? Es decir, el triunfo de la burguesía. Y en esa línea de pensar es bien interesante porque además lo hacen visibilizando esa burguesía y con una manera de llegar digamos imponiéndose de otra manera, por decirlo así, cambiando la costumbre, la manera de habitar lo público y sin mayor, digamos, de pronto aparentemente sin buscar una pretensión mayor logran, bueno, colocar esto en el imaginario visual porque yo creo que para mí es casi impensable digamos la imagen que uno quizás esto sea muy historicista pero uno tiene de ese café bienes sin esta silla, para mí iban de la mano, ¿no? Totalmente es como un logró la simbiosis perfecta, ¿no? Y a él no le dijeron ven y vamos a diseñar el café bienes de la segunda mitad del siglo XIX, no, no, yo te ofrezco esto, eso se adaptó, ¿no? Ahí viene una cuestión medio darwinista también, no se adapta a esta nueva situación, es liviano, fácil de, digamos, de alguna manera de armar, de mantener también, como dijiste vos, no tiene mayor mantenimiento y también en esa lógica burguesa me parece que va esa ausencia del ornamento. Y otra cosa que hablando de los cafés me parece importante, si vos ves fotos o ves pinturas o ves algún café que tenga ahora esas sillas son notablemente transparentes, es decir, las personas se ven como personas, vos ves la espalda de la persona no están metidos adentro de un asiento que los oculta o que los uniformiza, sino que más bien es un lugar donde son absolutamente neutrales o transparentes, digamos, no participan molestando a la percepción de los grupos, eso que probablemente no fue deliberado, pero por eso cayó también en los cafés, yo creo que que el bolichero quería que ocuparan poco lugar, que duraran mucho, que fueran cómodas, porque son unas sillas que son cómodas, funcionan bien, pero para la concurrencia el paisaje humano era lo principal ahí y no un mundo de sillones y sofás, porque hay algunas pinturas de los primeros cafés, los primeros primeros del siglo XVIII, que son lugares que parecen livings, con butacones, con asientos contra las paredes y cosas así, mucho menos congregación humana que es la que se produce, yo ahora justo estaba mirando fotos del Tupinambás en estos días y tal cual, es así, no te das cuenta del mobiliario que hay, no le prestás atención. Es bien interesante, porque esa es la muestra de cómo todo esto también recaló el Montevideo, y el Tupinambás es paradigmático en esa lógica. El Suero Cabana tuvo algo de esto, pero ya eran butacones que queda ahora en Durazno, que es el único Suero Cabana que hay, son más bien vites a esas formas redondeadas, que hay algunas variantes, Tonet, para los que nos están escuchando también, que son sillas relativamente bajas, pero con el espaldo de atrás curvado, o sea, tienen las patas hechas con esta madera doblada, pero es una cuestión, digamos, más a mitad de camino entre butaca y silla, ¿no? Y son increíblemente cómodas, vos recién la hacías referencia también. Para mí ese es otro de los grandes logros, porque una de las características, por ejemplo, que tiene la madera de hacer el negocio, el mundo McDonald's, por ejemplo, el mundo del fast food, tomando McDonald's como paradigma de eso, ¿no? Es que tú estés el tiempo necesario para el consumo y nada más. En cambio esto, al ser cómodo, que bueno, indudablemente Tonet también, estos son charreteras que les colgamos que creo que, no sé si la dimensionó cuando yo la silla, pero podés estar ahí con tu pocillito mucho tiempo en la conversación, porque bueno, el cuerpo se acomoda bien, cae bien ahí, ¿no? Eso es realmente muy, muy, muy valorable como logro, ¿no? Bien, Roberto, ¿qué te parece si hacemos una pausa y después, no sé qué, cuál es la segunda parte de tu discurso sobre el señor Tonet? ¿Era un solo Tonet o era más de un Tonet? El, digamos, el original era Mijael Tonet, pero los seguidores son un señor bastante prolífero, son sus hijos y hoy el que está al frente es el bisnieto de él. Ah, mirá yo. Son unos cuantos, en resumen son unos cuantos Tonet. No, porque yo tenía idea de que eran unos hermanos Tonet, pero no. Sí, sí, la firma se llama, cuando él, digamos, cede un poco el lugar a los hijos, se llama hermanos Tonet. La firma se llama, la empresa se llama hermanos Tonet al día de hoy. Ah, o sea que los hermanos son hijos del Tonet original, en realidad. Exactamente. Ahí está. Bueno, si te parece, Roberto, vamos a una pausa y seguimos con Roberto Lambagen hablando de la silla Tonet o silla de Viena. En realidad decimos la silla, pero hay un montón de muebles, de asientos Tonet. Hay, por ejemplo, sillones de hamaca, hay butacas, mecedoras, claro, hay sofás, que no sé, no son sofás porque, bueno, no están tapizados, así, pero en realidad son asientos para varias personas. En fin, hay una cantidad grande. Yo hoy le mostraba a Roberto una que tengo aquí que, en principio, si uno la ve, no necesariamente es esa silla de maderas curvadas típicamente Tonet, pero si es una Tonet, tiene un montón de líneas que hacen pensar y la identifican como Tonet. Bien, adelante. El mundo, sí, de Tonet, a mí me parece que va como en dos vertientes. Una en esta de la innovación de la madera curvada y después está en su posibilidad de adaptación. Él, por ejemplo, ahí está increíblemente, me parece, como su olfato, su instinto, porque él ve que a través de esta posibilidad, digamos, del doblado de la madera se puede generar una gran riqueza ornamental. Hay una cantidad hasta de mesas que yo las he visto más bien en catálogos, en fotos, no las he visto tanto en la vida real, digamos, se pueden encontrar de pronto en anticuarios, donde tiene todo un trabajo en lo que serían los distintos dispositivos para sostener la mesa con una cantidad de volutas, de maderas, digamos, que se van como torneando y entrelazando, que obviamente son totalmente ornamentales. No tienen mayor, digamos, razón de estar ahí que esa. Quizás donde continúe más la lógica de esta sean las mecedoras, porque las mecedoras Tonet sí, tiene una continuidad que viene del apoyabrazo y después sigue hasta, digamos, lo que permite ese movimiento como de amacarse. Bueno, esa es una de las patas. Y la otra de este asunto es el tejido, digamos, de sustancias vegetales, ¿no? El entramado ese, ¿verdad? Que también hay, no sé, yo tengo referencia acá a sillas Tonet que no son de esta, de la de café, que son más bien con un respaldo relativamente alto, pero tanto en el respaldo como en el asiento tienen ese trabajo de la fibra tejida, ¿no? Y eso es lo que después ha seguido en alguna de las, de los productos que esta empresa Tonet ha apoyado, pero ya entramos en el siglo XX. Vos decís lo que se llama esterillado. Exacto, lo que acá en Uruguay llamamos esterillado. No sé por qué lo llamamos acá así, porque en otros lados por esterilla entienden otra cosa, esterilla entienden como una especie de felpudo, pero acá le llamamos esterilla, ¿no? Que aparentemente es una tradición completamente artesanal, no tiene nada que ver con la, con esta cuestión industrial, ¿no? Y él lo que hace es retomar eso, porque además es un proceso, digamos, muy elaborado para poder llegar a esa pequeña fibra y el trenzado y demás. Y bueno, ¿y qué es lo que después se va a desarrollar en el siglo XX? Y es que Tonet, a partir de los, de los años 30, digamos, sufre un periodo de ampliación que después va a estar cortado por la Segunda Guerra Mundial, pero ahí incorpora, ¿verdad? Diseños que vienen concretamente de Lava Ojos. Marcel Broya, que había sido un estudiante de Lava Ojos, es uno de los primeros, digamos, alumnos aventajados de Lava Ojos que logra diseños que después se comercializan. Viene la famosa idea de conseguir las patentes y poder industrializarlos, porque de alguna manera Lava Ojos tenía como un corsé para eso. Hace una famosa silla que se la conoce como la silla sesca chair, que tiene la idea del curvado, pero acá en el tubular metálico. Y el asiento y el respaldo son igual que las Tonet en esterilla. Es un borde de madera, ¿verdad? Con el esterillado. Entonces ahí es como una especie de ensamble entre este mundo Tonet del siglo XIX y este mundo moderno. Y es lo que hoy Tonet ha, de alguna manera, equilibrado, porque sigue haciendo la silla tradicional que le cambió el nombre, le llama la 214, que es esta, digamos, el gran referente, digamos, el gran ícono de su producción valorada por la cultura del diseño. Hay distintos, si entran al sitio web de Tonet hoy en día van a ver que hay distintos colores, distintas terminaciones, le da... Siempre sin nada, digamos, no tiene nada tallado, no tiene ningún stencil colocado, o sea, no es como si fuera una silla tatuada, sino que de pronto es un color entero. Tonet en su principio lo hacía solamente de la madera, lustrada, no tenía más nada, los tornillos eran totalmente a la vista, y bueno, y eso combina con estos muebles metálicos, que eso también ya son tradicionales de la modernidad, y tiene también apertura a otros diseñadores, o sea, pasa a otro modelo de negocio, buscar de pronto aprovechando lo que significa el apellido Tonet en el mundo del diseño para invitar a otros diseñadores. Pero esto ya es una visión muy siglo XXI, pero el origen fue eso, una familia que arma este negocio, insisto, como una invención, este señor se adapta, logra colocar estos millones de ejemplares, y bueno, después hace esta enorme apertura. Ahora, como imágenes latentes, sigue muy, sigue revelándose, porque yo no sé si habrá otro objeto que se produzca, que se siga produciendo durante tanto tiempo, durante dos siglos se sigue produciendo la misma cosa, sin cambios, porque bueno, puede haber algún pequeño cambio, como vos decís, el color, o quien sabe qué mínimos detalles, pero si vos las ves, son las mismas, la silla, como dijiste, 2.14 es el modelo, y es muy impresionante, que siga eso en funciones, y tuvo un periodo en el que me parece que causaron la impresión de haber envejecido, eran unas cosas viejas, digamos, pasadas de moda, me parece que porque estábamos acostumbrados a verlas en cafés que habían envejecido como ambiente, había envejecido también la población que los usaba, yo qué sé, de pronto en los años 60, ponele, parecían muebles viejos, digamos, pero rápidamente se recuperaron, me da la impresión, esa es una sensación personal, ¿no? Yo creo que, sí, nunca lo había pensado así, pero coincido, yo creo que el sesentismo en diseño, esto corre por mi cuenta, no es la ortodoxia de la Academia del Diseño, impactó mucho en una mirada sobre todo hacia la novedad y la tecnología del material, el plástico, ahí abordó, o sea, mejor dicho, en la playa desembarcó el plástico en la playa del diseño con mucha fuerza, entonces, claro, esto, la madera, qué sé yo, no me hables de doblar madera, en fin, y ahí sí cayó en desgracia, pero hoy en día, gracias a él, también esa mirada de revalorar el pasado, que creo que la posmodernidad ayudó para eso, de revisitar el pasado, por una mezcla entre nostalgia en el sentido de pérdida, como la parte negativa de la nostalgia, pero en un sentido bueno, positivo, de decir, bueno, esto sigue vigente, esto no hay con qué darle, yo creo que la toneta es el mejor ejemplo de un diseño que no hay con qué darle en todos los planos, sigue, sigue aplicando, para mí es el mejor ejemplo también de, siendo la teoría del diseño, algo que yo se lo atribuyo a Munari, que yo le hago decir a Munari, no sé si es Munari, le digo por robarlo, que es la invariante del diseño, cómo vos lográs llegar a una forma, que es un problema, digamos, desde el lado de la esteticidad y de la cultura visual, que digamos, que permanece en el tiempo pero sigue estando vigente, eso realmente es maravilloso, porque quizás además si te lo propones no lo lográs, ¿no? Claro. Pero hay algo que hace que sea aceptado y que siga vigente, porque no es la adaptación por el mero pasado, es porque, bueno, funciona bien, funciona para sentarse, es resistente, es agradable visualmente, bueno, eso en diseño es muy difícil de lograr y no es un mérito menor, ¿no? Que logró este señor Canet. No, claro, sobre todo que me parece, digamos, ese tema de los 60 no es menor, porque hace intervenir en el mundo del diseño lo que pasa en el mundo, lo que necesitaba la gente en los 60 era cambiar, ¿no? Es la década de la revolución del siglo XX, había que cambiar, había que derribar una cantidad cantidad de cosas que estaban ya instaladas y esta presencia es tan fuerte porque justamente tiene una gran nobleza, ¿no? Es una presencia muy fuerte asociada con un mundo viejo que hay que derribar, viene el plástico, viene la kármica, viene el tubo de luz, escúchame, eso es lo nuevo, este es el nuevo mundo que queremos, ¿no? Después te das cuenta de que no, que la kármica es una porquería que se ensucia y la mugre de la kármica es mucho peor que la mugre de la madera y entonces dejas todo eso y volvés a, porque ya no necesitas cambios, ya cambiaste, entonces ya no necesitas y podés volver a, digamos, a valorizar aquello que como vos decís, no hay con qué darle, es una cosa que ha llegado a un, uno siempre en esto del diseño se resiste al término perfección, ¿no? Pero anda cerca, ¿no? Sí, le pegan en los cercas y bueno, y si pensamos de ese lado es inevitable no acordarse de Le Corbusier, ¿no? Porque Le Corbusier cuando hace su inventario de objetos de diseño que están ahí a la vista y que hay que mirar de otro lado, de otro lado, en aquello que el diseño tiene mucho de mirada, bueno, elige la tonet, él coloca en su famoso pabellón del Esprit Nouveau en París lo que él llamaba el Occius Troubet, aquello que encontraba y se queda con una tonet como diciendo yo voy por ahí, selecciono y bueno, y con esto me quedo, y bueno, hay realmente una mirada muy sutil en Le Corbusier para eso, que es lo que yo rescato siempre del Corbus, ¿no? A diferencia de los otros, ¿no? sobre todo de Ray, que logra esa cuestión, no sé si será por lo de suizo francés, como de, no sé, de sacar algo del ambiente, elegirlo y colocarlo, eso realmente no cualquiera tampoco, ¿no? No, claro. y coloca, yo creo que eso también fue la gran vidriera de Tonete en el siglo XX, porque fíjate, si después de Telecorus te está diciendo esto es importante, bueno, por algo lo miró, ¿no? No, claro, y es muy importante que, digamos, un representante del nuevo mundo rescate algo del pasado, porque tenemos que derribar, pero tenemos que derribar cosas que caducaron, las cosas que no, no, y eso me parece que es muy importante que un tipo que es como el representante del cambio del diseño moderno en todo sentido, apruebe, ¿no? y diga, esto sí. Tal cual. Y bueno, como para ir redondeando, también hay gente que ha hecho como una deriva con esto, hay un artista visual, Pablo Reynoso, que es un argentino que vive en París desde hace muchos años, del 70 y pico, yo lo conocí a través de un blog de diseño, la propuesta de él, que le llama, entre otras cosas que ha hecho, Toneteando. Él trabaja mucho con lo curvo y es una propuesta conceptualista de intervenir en ciertos espacios con láminas que se puedan curvar y bueno, y tiene toda una serie que va con el lado del asiento, ¿viste? Es el viejo asiento de plaza, yo le digo viejo porque bueno, que es el asiento deshecho con listones y a partir de ahí le hace como deriva, como si fuera una instrucción, como si vos lo tomaras eso y lo tiraras y juega con las Tonete pero con esta clásica también, con la 14, entonces juega con el asiento, las coloca de otra manera para mostrar también cómo hay como un divertimento pero en un buen sentido, es una especie de homenaje a la Tonete y al mismo tiempo de revisitar eso y decir, bueno, miren que esto nos tiene mucho que decir en el siglo XXI, yo creo que está bueno que esas cosas ayudan a que esto siga vigente. ¿Cómo es que se llama dijiste, artista? Pablo Reynoso, lo pueden encontrar en el sitio del, tiene un sitio que está muy bien puesto, es una visita virtual y bueno, fue rescatado digamos por, obviamente, por su origen, por argentino, algunos grupos de diseño argentino rescataron eso de él. Y bueno, y la Tonete después también fue intervenida ya que estamos hablando recién de la posmodernidad en los 80 con los grupos italianos, ¿verdad? Contraculturales que la tomaban como en broma, ¿no? Le colocaban, hay una visión de, creo que era de Mendini, si no, no estoy cambiando el autor, pero bueno, es uno de estos italianos que le coloca como si fueran las antenitas de algunos dibujitos animados, ¿no? Y bueno, le coloca los alames, pero yo creo que también en una buena es, por algo intervenimos la Tonete, por algo la Tonete, no cualquiera la vas a intervenir, ¿no? O sea, creo que todo esto muestra que ganó un lugar en la memoria colectiva, que eso creo que es lo que hace, entre comillas, lo que llamamos el buen diseño, ¿no? El buen diseño es eso, que perdura y que, que bueno, la Tonete quizá, como dijiste vos, está casi en la perfección, casi que llegó a la perfecta. Buenísimo, Roberto. Bárbaro, te acordaste que nos debes un sofá o varios sofás. Sí, sí, la tengo, no me olvido, no me olvido. Yo sabía que tú me la ibas a pedir y que esa imagen latente, pero hoy corrimos esto de la silla, pero... No, está bien, está bien, sí, está bárbaro. Bueno, Roberto Lambagen, muchas gracias por estos apuntes sobre la silla Tonete y nos encontramos en tres semanas, ¿te parece? Me parece buenísimo, hasta la próxima. Gracias.